como guerreros hemos tenido que vencer algunas batallas una de las más fuertes es la pandemia que afecta actualmente a nivel mundial imagínate ahora que después de esa batalla se suma una nueva donde empiezas a ver así o peor aún si de repente todo lo empiezas a ver en actualmente en méxico hay 2 millones 237 mil personas con discapacidad visual por eso hoy a través de nuestro modo solidario conoceremos a paseo a ciegas quien con su ayuda y la de nuestros jugadores guerreros vamos a quitarnos por algunos minutos el sentido de la vista paseo a ciegas es una institución que ayuda a más de dos mil personas al año a sumar distancia a través de trayectos en bici ahora es momento de nuestros guerreros félix e ismael félix e ismael muchas gracias por estar con nosotros vamos a hacer papiroflexia de acuerdo vamos a hacer papiroflexia de acuerdo Muy buena la experiencia que me llevo en este tiempo también porque nosotros más que todo en el ámbito que estamos hay muchas personas que son fanáticos del fútbol que nos siguen y aunque no nos puedan ver pero nosotros les podemos describir también lo que nosotros hacemos de cualquier forma les podemos hacer entender que nosotros somos jugadores y de qué equipo podemos ser Creo que aquí tenemos que ser muy claros en dar las instrucciones o sea todo lo que hacemos ser muy claros para que también esa persona lo entienda perfectamente y como te digo pues siempre es bueno ayudar a hacer todo este tipo de cosas a estas personas porque lo necesitan y siempre necesitan de otra persona entonces es muy importante y como te digo somos iguales todos las mismas personas nada más con diferente discapacidad pero siempre estamos para ayudarlos y cualquier cosa que se necesiten pues estamos a la orden Si tú también quieres sumarte a esta causa puedes ayudar de diferentes formas en Paseas Ciegas Búscalos en Facebook ¡Gracias!